¿Sabes qué me va a suceder, güey? No voy a lograr saltar, güey. Voy a... O sea, estoy bien nervioso. ¡No me asustes así, idiota! ¡No mames! Pensé que se me había... ¡Ay, mamá, me examadre! ¡La puta allí, mierda! ¿Qué es esto? ¡La puta madre! ¡Va, va, 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 va! Estamos donde lo habíamos dejado con el maldito... ¡Ay, cómo se movía esto! ¡Ah, no! Es que estoy en el OBS. No, ¿cómo se mueve? ¡No se mueve! Ah, era con esto, vale. Con esto agarraba, con esto reiniciaba, vale. La hice mal ya. ¡Ah, madre! Tengo que llegar al otro lado... Por aquí, ¿no? No, pendejo, yo... ¡Oh, vale! Es que sinceramente aquí no entiendo cómo le tengo que hacer, güey. De hecho, yo me tengo que subir porque yo no salto. Me tengo que subir con un boomerang, yo, ¿sabes? Este ahí... ¡Puta madre! Es que... ¿Cómo tengo que hacer para llegar al otro lado? Porque, ponte, yo lanzo eso. Pero ¿y este otro? Yo creo que lo tengo que lanzar... ¿Aquí? No. ¡Ah, madre! De hecho, ya está mal. Está mal, verga. ¿Cuál debería ir primero? ¿Debería ir primero este? Este aquí. Voy a lanzar otro por si acaso. O sea, por cualquier cosa. Aunque no sé si es así, güey. Uno aquí. Aquí. ¡Pam! ¡Pam! Debo entender esto. Por ejemplo, uno aquí. Y otro hacia el otro lado, tal vez. ¡Puta madre! Es que esto ya está mal. Está mal, está mal. No voy a lograr nada con esto. Es que yo siento... A ver, ¡Pam! Tiene que ir justo al mismo... A ver. ¡Ah! No, está mal. Está mal, pero es lo que me queda. Ahí está mal. Bueno, ¿quién sabe? A lo mejor y no. ¡No! Voy a lanzar otro chingueso, madre. ¡Pam! Está muy mal ese lanzado. ¡Ah! Creo que esto va bien. ¡Pam! 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 Esto está perfecto. ¡No! Está mal. Cuando yo salto... ¡Pam! ¡Pam! Ahí, al ladito. ¡Wey! ¡Ah! No puede ser, güey. A ver. ¡Ah! ¡Oh! Vale, 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 vale. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Mejor hacia el otro lado, ¿no? Lanzo aquí. ¡Hijos de puta! ¡Pam! 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 ¡No! Está mal. Me sirve. Ese salto está hecho a joder, güey. ¿Vale? Este salto está hecho a joder. No llegué. Vale, pero lo tengo yo. O sea, ya le agarré esta parte. Ya no debería de tener problema, ¿pam? Aquí tengo que medir bien, güey. ¡No! Ni modo. ¡Ah! Me la hice, pendejo, yo. Vale. ¡No! Es un pedo, güey. Que reaccione así, eso. ¿Cómo le hago, güey? A ver, ya sé. No, está mal. Creo que lo tengo. A ver. A la bajada. Tiene que ser a la bajada. No. Tengo un chingo de miedo, güey. ¿Qué me van a hacer, güey? Es que no lo puedo lanzar hasta arriba porque... ¡Dios! Por favor, dime que rebotas. ¡Me sirve, güey! ¡Me sirve! ¿Y ahora qué hago, ah? Aquí llegas de acuerdo a este salto, güey, pero... A la perraga, güey. Por favor. Tiene que ser aquí. Aquí. ¿Vale? Un saltito chiquito, hijo, o sea, tal. ¿Hacia qué lado? Tiene que ser hacia este lado. Desgraciados. Dijimos que hacia este lado. Es aquí. Ahí. No. Tiene que ser aquí. No. ¿Por qué no llega? ¿Qué hijos de su madre, güey? ¿Por qué no llegas, hijo de tu perrísima pendeja madre? Vale. No confío nada en mí, güey. ¿Está igual que esto? A ver. ¿Está casi igual, no? ¿O está igual? Tengo que bajar el mouse lo más derecho posible. Ya se me torció, pero bueno. Está igual, está igual, está igual. O sea, esto es el mismo salto de acá, güey. Tengo que hacerlo exactamente igual. No, no, no. Haz de cuenta. Si yo cuando estaba aquí saltaba con el boomerang, estaba desapareciendo y apenas aparecía. O sea, estando más pegado, tengo que hacerlo prácticamente cuando está el boomerang aquí, ya que yo estoy más pegado a la pared. Chingue su madre, güey. A ver, piensa bien, Héctor. A ver. Tú estás uno más allá y esto está uno más allá. Si esto está igual, cuando esto estaba haciendo al lado, yo podía brincar, pero esto estaba aquí. A ver. Espérate, déjame, güey. Ay, no, la quiero cagar. Pam. Cuando se regresaba, yo saltaba y eso aparecía aquí. Al estar un poco más pegado y esto está en el mismo vuelo, pero uno más para allá. El salto da completamente igual y eso quiere decir que el salto da igual. Lo único que me interesa es la posición del boomerang. Haz de cuenta. El boomerang va a regresar a la misma distancia de la que regresaba en la parte de abajo. Pero yo estoy un poco más pegado a la pared ahorita. Por lo tanto, tengo que saltar cuando el boomerang esté un poco, todavía esté del lado izquierdo. A ver, cuando el boomerang esté del lado izquierdo. Aquí. Es que chingas a toda tu... ¿Sabes qué me va a suceder, güey? No voy a lograr saltar, güey. Voy a... O sea, estoy muy nervioso. Y mi idea ahorita es que tengo que saltar a la mera orilla para llegar hasta allá arriba. Voy a tratar de ponerme hasta la orilla. No voy a saltar. Mi muñeco se va a caer. Va a valer madre todo. ¡Salta! No puedo cagarla con este boomerang. Creo que la cagué. ¡No! 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 ¡Oh! ¡Qué bueno soy, güey! ¡Chingas a tu culo! ¡No me asustes así, idiota! ¡No, mames! Pensé que se me había... ¡Ay, vágame esa madre! ¡Me voy! Es lo del parche de tabaco, ¿no? ¡Ten, desgraciado pendejo! ¡Idiota! ¡Déjenme ir! El desarrollador, renderizar los gráficos de este nivel. Empleado, bienvenido al museo del sufrimiento del desarrollador. Así comenzó el sufrimiento del desarrollador. Ahora sé lo que estás pensando. Que B podría delinear más a la generación Z que la generación Y. Pero realmente depende de dónde esté trazando las líneas. Que no parte de la categorización generacional en red. Es retrospectiva y generalizada en base a eventos unificados generacionales en la historia. ¿Qué pedo que está pasando? ¿Qué pedo que está pasando? Esto no lo puedo agarrar. No sé ni a dónde tengo que... Ok, exit. Estas casillas que son puntitos son dañinas. Son muros sin más. No estoy intentando nada. Abrí la puerta que tengo aquí abajo. Tengo que abrir todo, ¿verdad? Voy a ir a por las que están hasta arriba primero. Ah, pendejo. ¿Por qué hay una letra Eña ahí encerrada, güey? Ah, ya entiendo. Son bombas. O sea, los güeyes estos me están dejando bombas ahí. Y una bomba, ¿vale? Ah, corre, la droga. Corre, corre. Ok, ok, ok. Entiendo. Las letras Y cuando yo paso vertical o horizontalmente al lado de ellas, ellos me disparan. Y las K, las K me dejan bombas, las Y me disparan. La Eña esa de allá parece que va directo a mí sin... O sea, pero ni siquiera lo duda. Está cabrón, güey. O sea, una bomba ahí. Baja, baja, baja. Hay una ahí abajo. Aquí no me da nada. No, van a sacar a la Eña, güey. ¡No! ¿Cómo morí? Me quitaron el muro en el que estaba parado. No, voy a morir, voy a morir. Baja, sube. La Y me va a disparar ahí. Hay tres bombas del otro lado. Es que ¿por dónde tengo que iniciar, güey? Ya salió la Eña. ¿Por qué no se mueve, güey? La puta Eña es una rara, güey. Mira cómo viene la Eña, putiza. Corre, corre. ¿La Eña ya salió? ¿Por qué? La perra Eña, güey. ¿Por qué la sacaron? O no. O tal vez yo soy el que saca la Eña. A lo mejor uno de estos botones la saca. A ver, voy a comprobarlo. Esta la saca, ok. Pero me abre la puerta de abajo. Esta que me abre. Me puedo ir, me puedo ir. Ya, ya vi, ya vi, ya vi. Tengo el camino, tengo el camino, tengo el camino hechísimo, güey. Baja, chinga su madre, chinga su madre. ¿Qué me abre esta? Al menos compruébalo. Tengo el camino ahora sí, güey. Mira, aquí simplemente nos tiramos hasta abajo. La perra E. La E. Vale, ahí está. No, no, no. Lo tengo, lo tengo hechísimo, güey. O sea, es horrible, güey. Es que se... O sea, va muy lento esto y es difícil de controlar. No vi eso. A la E. O sea, si yo aplasto simplemente las letras, o sea, las flechas, me muevo mucho más rápido. Salta, puta madre. Voy a explotarlo de arriba. No, pusieron otra. Las malditas sí, güey. La ahí que está ahí, ni necesito que se vaya. Con esa ahí, ahí no puedo. ¡Húyale a la verga! Es que habían dos I ahí, güey. Las malditas Is. Hay una I. La maldita I de allá. Las putas Is. Maldita I, muévete a la verga. Puta I, mierda. Eres una pendeja, la neta. ¿Cómo no tienes un maldito modelado? De verdad, como para poder saber a qué mierda le estoy inventando la madre. Y no una pinche letra. La I está donde debo pasar. Por favor, dime que esto lo rompe. Estoy jodido. La puta I, mierda. ¿Qué es esto? La puta madre. Necesito que desaparezca esa maldita I. ¡Madre! No hay ni una I. Es nuestro puto momento. Maldita I, hijo de tu puta mamá. Estoy hasta la verga. Yo así chingas a toda tu puta madre.